Suscríbete ahora mismo a Noticias al Momento y mantente informado todos los días. El drama continúa en el mundo del espectáculo. Kazoo, la rapera argentina que ha capturado la atención de todos, sorprendió a sus seguidores al borrar casi todas las fotos de su cuenta de Instagram, incluyendo aquellas con su ex, Christian Noddle, y su hija, Inti. Pero, ¿qué hay detrás de este misterioso movimiento en redes? Los rumores apuntan a que un acuerdo monetario con Noddle podría ser la razón. Y aquí te contamos todos los detalles. Todo comenzó cuando Noddle anunció el fin de su relación con Kazoo el 23 de mayo, justo dos meses antes de casarse con la talentosa Ángela Aguilar. Desde entonces, la rapera no perdió tiempo en eliminar varias fotos de su perfil, incluyendo las que compartía con el cantante. Aunque algunos recuerdos sobrevivieron, como la imagen en la que reveló el nacimiento de su pequeña Inti en septiembre del año pasado, éstas también fueron eliminadas tras la boda de Noddle. El porqué de esta limpieza en su perfil de Instagram ha dado mucho de qué hablar. En un principio, se especuló que Kazoo estaba molesta por la unión de Noddle y Ángela Aguilar, pero según el portal La Stop News, dirigido por la periodista Mandy Friedman, la realidad podría ser muy distinta. Al parecer, el enojo no es el motivo principal, aunque Noddle sí estaría involucrado. Fuentes extraoficiales revelaron que el nuevo álbum que Kazoo está preparando podría haber sido financiado por el mismísimo papá de Inti, Question Not All. Se dice que el creador de éxitos como Adiós Amor habría cubierto todos los gastos de producción de este nuevo proyecto, como parte de la ayuda extra que le ofrece a su ex. Pero eso no es todo. Al parecer, Noddle también habría financiado la construcción de una lujosa mansión para que Kazoo viva con su hija en Buenos Aires, además de costear el apartamento en el que actualmente residen. Toda una sorpresa. Y si pensabas que el drama terminaba ahí, te equivocas. Según el diario de Nueva York, Kazoo habría solicitado una manutención mensual de 135 mil dólares para su hija Inti, pero Noddle consideró que la cifra era exagerada. Tras una disputa legal, su equipo logró reducir la cantidad a 7 mil dólares mensuales. Con tantos giros y sorpresas, la historia entre Kazoo y Noddle sigue dando mucho de qué hablar, y los fans no pueden esperar a ver qué pasa a continuación. Suscríbete ahora mismo a Noticias al Momento y mantente informado todos los días.